Este es el primer sencillo de los Concords, se llama Rompecabezas Y todo lo que nunca fue, y lo que no dejamos ser, tratamos de taparlo con un dedo Y sin embargo vuelvo a empezar, no tiene caso esperas Nunca pensé, en consecuencia ya no vuelve a pasar, ya no soporto los domingos Son lo mismo, son lo mismo, es una telenovela que no quiero Al complame de mi piel y lo tuve en mi piel, eres criminal y de la zona a la vez Tratamos de taparlo con un dedo Y sigue todo igual, sigue lento, sigue frío, sigue parecer tener algo divino Son rompecabezas de miles de piezas que ya no quiero armar, ya no pretendo armar, no Y cuando pude estar seguro, de que sería yo ninguno, volaste como arena con el viento Trataste de taparme con un dedo Hay complot de mujer y lo cubre tu piel, eres criminal y de la zona a la vez Tratamos de taparlo con un dedo El complot de tu piel y tu forma de ser Comete en ese crimen y se llama mujer Y siempre lo cantamos con un dedo 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 Muchas gracias.